Quiere decir que pusieron el Código de Procedimientos Penales por encima de la Constitución, que dice que en el Código de Amparo se puede restituir derechos, y que con una vez restituidos mis derechos como magistrado del confuero, no me puedes juzgar. Entonces se equivocaron, creo. Luego entonces, al no cumplir con la resolución hasta dos meses y días después, considero, y si le hicieron una consideración jurídica, que desde el día 21 de marzo, creo, 22 de marzo, que se publicó la resolución del colegiado y que me devolví el fuero, era un magistrado con fuero, sujeto a un procedimiento penal y con medidas cautelares, y eso violentaba mi fuero. Y ellos podrán decir que lo que pasa es que esas medidas subsistían, por lo que fuera, pero lo que está bien claro, también en el espíritu de la resolución, de la suspensión, es que se deja sin efectos el dictamen de la comisión que se publicó en el periódico oficial en el cual decía que yo ya no tenía foro. Si lo dejan sin efectos, si ya no existe, no tenía foro. Y eso nunca lo tomaron en consideración. Ellos pensaban, y seguían pensando, todavía hasta el viernes dijeron, hay actos que están consumados y que son de imposible reparación. Bueno, creo que esa será una consideración que deberá tomar el juez de este amparo para ver si se le dio cumplimiento tal o toda la falta.